Uy, ¿qué tenemos por aquí? Hoy rompemos la hocha del pádel y presentamos las palas con mejor relación calidad-precio. Tú decides cuál encaja mejor con tu estilo. Como veis, hoy os traemos una selección de las palas con mejor relación calidad-precio. Sin embargo, para los más exigentes y los que buscáis calidad por encima de todo, os dejamos nuestro vídeo aquí con las mejores palas de pádel de 2019. Dicho esto, vamos al lío. Como veis, hemos escogido entre diferentes marcas, estilos de juego y niveles, pero siempre para que ahorréis dinero. Así pues, las hemos dividido según el nivel de juego. Tenemos palas para empezar a jugar, de nivel medio-alto y de alta competición. Vamos a empezar con la V50 de Adidas y la Evo Sanio de Hed. Ambos modelos son los más económicos, así que son perfectos para empezar a jugar con palas de calidad y que aguanten en buen estado un largo periodo de tiempo. Para su fabricación, se ha utilizado molde de lágrima y balance medio, con lo que tenemos potencia y control por igual. A nivel de materiales, se ha utilizado fibra de vidrio y carbono en ambos modelos, con lo que tenemos una buena durabilidad. Las principales diferencias serían en el tema de la espuma interior y las tecnologías que cada firma ha empleado con ellas. En la V50 de Adidas se ha utilizado goma soft en el interior, lo que genera muy buena absorción de vibraciones y un golpeo más cómodo. También dispone del sistema Smart Holds de taladrado, lo que aumenta la durabilidad de sus planos. Y con la tecnología Sweet Pot, que lo que hace es aumentar el punto dulce y por tanto mayores sensaciones de control, aunque la bola no impacte en el centro. Por otro lado, la Evolution Sanio dispone de goma Foam Soft en el interior, una espuma más blanda que absorbe la vibración y evita las lesiones de codo. También se ha reforzado la zona del marco con el sistema Powertrain, lo que le da mayor resistencia. Pero para nosotros su punto fuerte es a nivel estético, ya que la pala es muy parecida a la Alfa Pro, la pala de Sanio Gutiérrez, y también lleva el logotipo del jugador. En definitiva, ambos modelos son muy similares en cuanto a estilo de juego y los podrás conseguir por poco más de 50 euros. Pero si tenemos que escoger una ganadora, nos quedamos con la Evolution de Sanio, ya que su diseño es fantástico. Ahora seguimos con las palas de nivel medio-alto. Aquí tenemos la Ciber de Head, la Gravity Soft de Dunlop y la Viper Light de Vagolat. Empezamos con la Viper Light, una pala en forma diamante y balance ligeramente alto para tener más potencia en el golpeo. Para su construcción se ha utilizado carbono en el marco y fibra de vidrio en los planos. Eso nos da un tacto más elástico y resulta más fácil jugar con ella. Respecto al núcleo, incorpora a espuma Foam, lo que genera un tacto mucho más cómodo. Además, dispone de este refuerzo de tres barras en el corazón, lo que mejora la estabilidad y evita la torsión en el golpeo. Sin duda, un modelo muy completo para los jugadores de ataque que podrán conseguir por menos de 120 euros. Seguimos con la Gravity Soft, una versión más blanda y ligera de la pala de Juan y Mieres. La podrás conseguir por poco más de 130 euros, casi al 50% de descuento. Como veis, dispone de forma lágrima, pero el balance ligeramente en la parte superior, lo que nos dará un plus de potencia. Para su construcción se ha utilizado aerografén, un material más ligero que nos aporta mayores sensaciones de control, potencia y estabilidad. Respecto al núcleo, se ha utilizado espuma blanda, lo que genera un tacto mucho más cómodo. Además, su punto fuerte es que incorpora rugosidad tipo arena en los planos, así que disfrutaréis al máximo con los efectos. Y acabamos con la Ciber de Edición Limitada, una pala de gama avanzada de HED que podrás conseguir por menos de 80 euros, más de un 50% de descuento en su precio de salida. Si no os lo creéis, os dejamos el link de la pala aquí para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Es una pala polivalente, con un fantástico equilibrio entre potencia, control y confort, ya que se ha utilizado espuma foam en el interior. Para su construcción se ha utilizado grafén, un tipo de carbono que resulta muy resistente y alarga su durabilidad. Además, dispone de la tecnología CHIP, que lo que hace es ampliar el punto dulce para corregir las bolas más descentradas. Sin duda, un modelo muy completo por el precio que tiene, y además con un diseño exclusivo que solo unos pocos podrán tener. Y ahora acabamos nuestra selección a lo grande, con los modelos de alta competición que podrás conseguir al mejor precio. Tenemos disponible la T10 Gold de Nox, la Gladius Carbon de LX y la Ericsoft de ASICS. Arrancamos con la Ericsoft, una pala polivalente y de tacto blando. Para su construcción solo se ha utilizado fibra de vidrio, lo que le da un toque más elástico y aumenta su jugabilidad. En el núcleo dispone de polietileno, una espuma blanda que genera unas grandes sensaciones de confort. Así pues, la recomendamos para jugadores que suelen tener problemas de codo. Su sistema de taladrado aumenta el punto dulce, así que nos ayudará a reducir errores no forzados. Además, dispone de rugosidad tipo ranura en los planos, con lo que se consigue un mayor efecto. Sin duda, la Ericsoft es una pala de calidad que podrás conseguir al mejor precio de ASICS. Seguimos con la T10 Gold, una pala de control con muy buena pegada. Es la pala de Agustín Tapia, así que la firma no ha escatimado recursos en su fabricación. Dispone de marco 100% carbono y fibra de vidrio en los planos, pero con una última capa metalizada para darle un plus de dureza y mayor resistencia. Respecto al núcleo, emplea la goma clásica de Nox, la EVA HR3, así que no perderás ni una pieza de potencia. Así pues, la T10 Gold destaca por su amplio punto dulce, pero también tiene muy buena potencia para ayudarte a sacar la bola por 3. Ahora mismo la podrás conseguir a mitad de precio, por menos de 150€. Y acabamos con la Gladius Carbon de LX, una pala polivalente que te ayudará a sacar tus mejores golpes en cualquier zona de la pista. Pertenece a la gama avanzada de la firma valenciana y ahora la puedes conseguir con un 50% de descuento. Gracias a su forma lágrima, ofrece un muy buen punto dulce. Además, genera mayores sensaciones de control con la rugosidad de sus planos. Sin embargo, tampoco se ha descuidado la potencia, ya que incorpora goma EVA de alta densidad y una construcción de carbono que le da un tacto más seco. También dispone de un nuevo diseño del puente, lo que resulta muy fácil manejarla y ofrece una repartición fantástica de pesos. Como veis, hoy os hemos traído diferentes modelos para que podáis escoger según el nivel de juego y estilo, pero siempre ahorrando dinero. Así que no podéis dejar escapar la oportunidad de conseguir estas magníficas palas. Además, algunas de ellas las podrás conseguir en packs, como por ejemplo la Ciber. Así que tendrás pala y paletero y encima te ahorrarás más dinero. Por mi parte, esto es todo por hoy. Si os ha gustado este vídeo, podéis suscribiros a nuestro canal pinchando aquí. Ah, y no olvidéis activar la campanita para recibir notificaciones de cuando estrenamos cositas chulas. Y os espero en el próximo vídeo, jugadores. Uy, espera, espera, espera. Más ya no puede... Ya está, ¿no? Esto... Empiezo así el bailoteo. La gravity... Uy, la gravity. Lo hacemos con la... Uy, ¿con cuál? Con la Ciber. Por ejemplo. Polietileno. Qué telita. Arrancamos. Danos. No arrancamos. Baby. El señor de la obra no quiere. Qué presión con el taladro hoy. Para nosotros, no. Y evita la torsión en el... No le estás diciendo mal. Jugabilidad, ¿era? Sí. Sí, era eso. Pala de Juan y Mieres. Respecto... Además, además, además. Yeah.